Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Tenemos una excelente noticia respecto al futuro de Xbox, respecto a su supervivencia y respecto a su apoyo. Porque como bien sabéis quién es la que tiene la llave del grifo de la propia marca, pues por supuesto es su empresa matriz, por supuesto es Microsoft. En este caso tenemos declaraciones de Satya Nadella, su líder, el líder de Microsoft y por supuesto esas declaraciones son muy porque muy positivas y podemos sacar conclusiones tremendas de cara a este futuro prometedor que tendrá la marca verde dentro del mundo de los videojuegos en este caso. Y este vídeo va a dar para mucha reflexión y este vídeo va a dar para mucha profundidad porque realmente esto es uno de los debates y yo lo he hablado en algunas ocasiones, uno de mis temores respecto a este nuevo paso adelante, como bien sabéis, Microsoft pues daba un apoyo relativo a lo que era la compañía dentro del mundo de los videojuegos, es decir Xbox. Si tú veías las inversiones, si tú veías los presupuestos que tenía la propia división Xbox cuando era simplemente una plataforma de consolas, es decir en épocas tanto de 360 como de Xbox One, incluso de la primera Xbox, pues tampoco os penséis que tenía un presupuesto individual que fuera superior al de Playstation teniendo en cuenta que las diferentes empresas matrices pues había un caudal económico muy diferente, ¿no? Pero de repente Phil Spencer llegó a la división, lideró la división, convenció a Satya Nadella, convenció a los accionistas, no sé qué palabras utilizó exactamente pero me da la sensación que dijo algo así como cuidado que el mundo del videojuego es el mundo, es el ocio que más dinero mueve, hay un futuro prometedor que nos podemos expandir con la nube y si nos sale bien podemos tener el negocio perfecto. Y ahí empezó Microsoft a ponerse las pilas y aumentar la inversión en Xbox, aumentar el presupuesto y hemos visto compras tan espectaculares como la propia compra, vamos a decir, histórica de Bethesda, pero a su vez también hemos tenido pues unas inversiones espectaculares como tenemos día a día en el Xbox Game Pass. Todo esto es una inversión para que en un futuro puedan liderar con mano de hierro lo que es el mundillo e intentar estar en una posición de privilegio para poder seguir expandiéndose y para poder seguir creciendo dentro de un mundo tan complicado como es el del videojuego. Pero obviamente el futuro pasa por el apoyo de Microsoft y esto tenemos todos claro. Si Microsoft en algún momento no lo hubiera claro con los números después encima de inversiones tan grandes pues es evidente que todo este proyecto maravilloso que nos entusiasma a tantos y tantos jugadores podría haberse gravemente afectado. Y es ahí donde nos llegan hoy las declaraciones de Satinadella, el CEO de Microsoft, repito, y nos llegan unas declaraciones muy ilusionantes para tener una tranquilidad bastante notable de cara al futuro de la marca. Y es que la Xbox original supuso el salto de lleno de Microsoft en el mundo de los videojuegos hace ya 20 años. La compañía tomó una decisión valiente de lanzar una videoconsola al mercado para hacerle frente a la competencia a empresas que ya tenían bastante experiencia en el sector como puede ser Sony, Sega o Nintendo. Durante este tiempo la marca de Xbox ha pasado por diferentes fases, llegando en ocasiones a surgir rumores incluso de que Microsoft buscaba deshacerse de ella. Sin embargo, esto es cosa del pasado tal y como confirma el actual CEO de Microsoft Satinadella en una entrevista para Cara César. Xbox ahora es un pilar fundamental de la propia Microsoft. Según informa el propio Nadella en la entrevista, Xbox ha sido hasta hace no demasiado tiempo una parte de la compañía, algo vamos a decirlo más marginal. Pero esto forma parte del pasado y es que a día de hoy es una parte clave para el futuro de Microsoft. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que si no fuese de esta manera difícilmente se hubieran metido en la multimillonaria compra de Zenimax para reforzar así los estudios propios con los que cuenta la gran X. El futuro de Xbox es sin duda brillante, más aún si tenemos en cuenta que para la compañía no se trata sólo de lanzar consolas, sino de crear un ecosistema donde nosotros podamos jugar prácticamente desde donde queramos. Y esto lo he dicho muchas veces, la experiencia, por palabras del propio Phil Spencer, no es tener una plataforma y que el jugador vaya ahí, es colocar la experiencia alrededor del jugador. Es decir, donde quieres jugar, pues ahí tendrás Xbox y ahí tendrás unas prestaciones pro jugador espectaculares y calidad-precio, por supuesto, también. En estos momentos, y esto creo que es una gran noticia que se vaya reconfirmando, el apoyo de Microsoft. Y cuando hablamos de Microsoft estamos hablando de una de las empresas más poderosas a nivel internacional, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No sé si estamos en el top 3 o top 2 de las empresas con más dinero, ya no hablo del sector tecnológico, sino que hablo a nivel general. En esta línea y en esta dirección, por supuesto, el hecho de que Microsoft, a pesar de tener tantas y tantas empresas y digo empresas, llámalo divisiones o llamarlo como queráis llamarlo, el hecho de tener tantas empresitas dentro de Microsoft y que Xbox tenga el privilegio de ser una de las más importantes, que el propio Satin Adela nos diga que es un pilar, es obvio que es un claro indicativo de hacia dónde llega lo que es la propia ambición del proyecto. Y es que, obviamente, y lo dijo el propio Satin Adela, y esto lo repito con bastante regularidad porque tal o temprano se tiene que reflejar, el propio CEO de Microsoft nos confirmó que la compra de Bethesda era solo al principio, es decir, todavía tenemos que tener más compras y más movimientos ambiciosos en esta línea y en esta dirección. Evidentemente Microsoft tiene dinerico para dar un salto importante, evidentemente Microsoft tiene el potencial para ello, pero también es cierto que las inversiones no se quedan simple y llanamente, como he dicho con anterioridad, en lo que son los estudios. También hay muchísimas inversiones en lo que es mantener el propio Xbox Game Pass y ellos, sobre todo, donde ven la estrategia más inteligente de expansión y esto es importante matizarlo, porque mucha gente se lo toma como un ataque a lo que a ellos les gusta dentro del mundillo. Ellos no ven la nube, o por lo menos es lo que viven transmitido con sus declaraciones, con sus formas de trabajar y proceder. Ellos, y es cierto que el propio Satin Adela, siempre que habla de Xbox, hace mucha referencia a la nube, al streaming, a la nube, y tiene todo el sentido de que Microsoft pase su experiencia por ahí, ya que con los servidores de Azure, pues puedes liderar ese mundillo. Y encima tienes a Sony en el bolsillo, y aquellos mismos te van a pagar para que tú también les suministres tecnología de la propia nube. Cuando ellos hablan de dar el salto con el tema del streaming, hablan en clave expansión, porque el mundo de los videojuegos, el mundo consolero, pues a lo mejor tiene un parque de 200 millones de jugadores, el mundo de PC no lo sé exactamente, pero igual tiene otros 200 o unos 300, entonces digamos que todo eso se puede quedar dentro de posibles compradores, por decirlo de alguna manera. Cuando hablo de compradores, no me refiero a gente que te compre un hardware, me refiero también a gente que te compre un software, o gente que se pueda suscribir a tus servicios, en este caso hablamos de Xbox Game Pass Ultimate. Pero, por supuesto, cuando hablan de la nube, se llegaba a esa cifra astronómica, que yo la veo muy exagerada, no os voy a engañar, de esos 2.000 millones de posibles suscriptores como parque. Evidentemente, cuando se habla de 2.000 millones de parque, no se hace referencia que se vayan a suscribir a 2.000 millones de personas, eso es una locura, ¿no? Pero sí que es cierto que si incorporas los móviles y los intentas convencer de alguna manera para que se suscriban, y hacen lo mismo con el jugador, incluso, ya no te hablo del jugador caso al romper la barrera con una app en la tele y todo el rollo este, pues evidentemente ya no te hablo yo de que puedas llegar a esos 2.000 millones, que es una locura, pero aumentar el parque, expandir la marca, sí que es una obviedad. Y la propia prueba de ello, no es que esto lo haga solo Xbox, y que es una locura, y que se le está yendo la olla a Xbox, ¿no? La propia Playstation, repito, llegó a un acuerdo con Microsoft, y cuando hablo de Playstation me refiero a Sony, para impulsar el juego en streaming, es decir, la propia Sony también tiene claro que el futuro, si quieres expandir el parque de posibles compradores, el parque de posibles suscriptores, pasa por supuesto por esas vías, por la vía del streaming, y es ahí donde Xbox tiene liderazgo. Y ya no solo tiene liderazgo por ser la compañía más competitiva, ¿no? En lo que a la calidad-precio se refiere, sino que encima tiene liderazgo uniendolo todo. Y eso es lo guapo, y eso es lo que hablamos nosotros, y es lo que hablo de colocar la experiencia alrededor del jugador. Porque tengo muchos compañeros que les entusiasman al videojuego físico, y les entusiasman al tradicionalismo, y esos jugadores pueden seguir teniendo su espacio en Xbox, y lo siguen teniendo. Luego, evidentemente, tengo colegas también que les entusiasman al mundo de PC, y tienen su espacio en Xbox. Pero en un futuro se pueden intentar incorporar jugadores que no estén tan familiarizados con el mundillo, que lleguen desde otras vías, como puede ser el mundo de los móviles, o incluso la típica app en la tele. Y esto es lo guapo de Xbox, te da todas las opciones y todas las posibilidades, algo que no podemos decir, de las otras compañías de streaming, como puede ser Amazon Luna, o como puede ser Google Stadia, que simplemente te están diciendo la única opción que tienes de jugar es esta. Lo coges o lo dejas. No es la experiencia alrededor del jugador, y es ahí donde creo que Xbox está haciendo las cosas muy, pero que muy bien. De hecho, incluso si entráramos en Nintendo, estamos viendo como también está intentando utilizar la potencia de la nube, para algunos videojuegos donde el hardware está limitado y no puede moverlos. De hecho, en su último direct, anunciaron este Dying Light 2, pero versión cloud, ¿no? Por lo consiguiente, vemos como la tecnología de la nube va a coger protagonismo, pero no simplemente en la expansión, sino también en romper algunas limitaciones, como podemos tener en Xbox One con juegos de futura generación, que se confirmó, que llegarían gracias a la nube. Incluso se está hablando de algo parecido en PlayStation, donde jugadores de PS4 podrían jugar a exclusivos de PS5 mediante el PS Now. Pero todo esto es una patente de momento, así que no es oficial como sí que lo es en Nintendo y Xbox. Por consiguiente, dentro de este futuro entusiasta del mundillo, donde os he dicho muchas veces que nos acercamos a esa dimensión desconocida cada día más, vemos muchas opciones y muchas posibilidades y vemos a Xbox liderando este mundillo. Eso sí, para poder liderarlo y para poder llevarlo a cabo necesitan el apoyo incondicional de Microsoft, la empresa matriz, y de momento queda bastante claro que sí que lo tienen y es por eso que auguro un futuro brillante dentro de este cambio de ciclo que hemos vivido dentro de la propia Xbox. Como siempre, vuestro like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os ha gustado y si os ha gustado leéis like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!